El fin de semana les presentamos la historia de la tenismesista paralímpica Manuela Guapí. Estaba buscando un escenario para acomodar su mesa y poder entrenar. En Envigado estuvieron atentos y ya le dieron solución. En Envigado a Manuela no la desamparan. Desde esta misma semana la instalaron con la mesa que le envió el Comité Paralímpico. Que instalaron el colegio Alejandro Vélez, cerca a mi casa, más o menos a una cuadra. Y pues me van a ayudar mis entrenadores a subir un poquito el nivel y mis compañeros de equipo también. La Alcaldía de Envigado, el Inder y la Secretaría de Educación del municipio hicieron posible que la deportista pudiera retomar sus entrenamientos. Con un equipo apto para la disciplina después de siete meses sin practicar debido a la pandemia. Puedo empezar desde el lunes a entrenar. Y quiero darle muchas gracias al Inder de Envigado y a la Alcaldía de Envigado por abrirme este espacio. Y poder subir un poquito el nivel. Con el regreso a prácticas, Manuela podrá seguir su preparación con la que buscará el rendimiento que la llevó a estar entre las mejores deportistas paralímpicas del país. Con el regreso a la Alcaldía de Envigado por abrirme este espacio. Gracias. Gracias. Gracias.